Señoras y señores diputados, público presente, es para mí un honor estar en este lugar, agradezco muchísimo la invitación que nos hizo llegar la alianza para la Asamblea Abierta. Vengo a presentarles brevemente lo que ha sido la plataforma Asamblea que hemos lanzado en el sitio de Delfino.sere. En marzo de 2016 abrí una cuenta de Twitter que se llama Barra de Prensa, igual que el recinto que tengo acá a mi derecha, donde los periodistas se presentan todos los días para ver el desempeño de los diputados en el plenario legislativo. El propósito, enterar a la pequeña comunidad de Twitter de Costa Rica qué es lo que hacían los diputados, qué es lo que hacían las comisiones, detalles de ese tipo. Posteriormente que me involucré en el proyecto Diego Delfino, a quien agradezco muchísimo la confianza que me otorgó, desarrollamos la plataforma que hemos lanzado el 8 de mayo, que pueden acceder a la dirección de sus teléfonos o computadoras, Delfino.sere va a la inclinada Asamblea. Allí podrán ver perfiles de los diputados que resultaron electos, un diagrama que replica la forma en la que se sientan acá en la Asamblea Legislativa, en la biografía, su formación académica, su formación profesional, sus áreas de interés, qué cargos públicos han ocupado, su edad, su número de cédula, dirección de correo electrónico, enlaces a redes sociales. También van a poder encontrar, cuando la señora Presidenta las conforme, las distintas comisiones que va a integrar cada diputado, los proyectos de ley que ha presentado, en el respecto de proyectos de ley, conforme cada diputado ha anunciado que se ha ido presentando un nuevo proyecto de ley, hemos creado una entrada donde colocamos un resumen del proyecto, un resumen explicativo de qué consiste el proyecto, su número expediente, el número, la comisión que lo va a estudiar, quiénes son sus proponentes, y además la gente va a poder visualizar los distintos textos que ha tenido este proyecto. Entonces va a poder consultar el texto inicial que presentó el diputado proponente o el Poder Ejecutivo o la Iniciativa Popular, los dictámenes que emita la comisión, los distintos dictámenes que emita la comisión que estudia el proyecto, y el texto final que finalmente apruebe la Asamblea Legislativa. También cuando la Asamblea lo haga, va a aparecer un registro de votaciones, está en desarrollo, cuando los diputados acá en el plenario hagan algún tipo de votación de un proyecto, la gente va a poder ver la forma específica en la que cada diputado de todo ese proyecto de ley va a poder ver su registro de asistencia, desde ya lo estamos llevando, aunque todavía no lo hemos desplegado en el sitio, desde ya estamos llevando el registro de asistencia, va a aparecer el número de permiso de inasistencia con goce de dietas, el uso de vehículos, sus salidas al exterior, toda esa información, alguna de la cual ya se encuentra en la página de la Asamblea, lo que hacemos es agruparla, curarla y presentar a la gente de una forma más entendible, y por eso me permito de paso agradecer los esfuerzos que hizo la Asamblea Legislativa anterior de Parlamento Abierto, porque facilitan el trabajo de fiscalización de los diputados. Ha sido un largo trabajo y un maravilloso que ha dedicado horas de horas, y por eso no tengo más que agradecerles, invitados a visitar la plataforma, a hacer su feedback, y para aprovechar los minutos que me quedan, quiero hacerle una respetuosa solicitud a la señora Presidenta de la Asamblea. Para tener un Parlamento Abierto necesitamos también, no solo datos abiertos, sino una Asamblea de puertas abiertas. Por eso, señora Presidenta, le voy a solicitar que durante su gestión, y a los demás diputados que están acá, que durante estos cuatro años tengan presentes tres votos de la Sala Constitucional. En 2015, 2539, y en 2017, 15740. En estos dos votos, la Sala condena al Estado, debido a que la Asamblea Legislativa, dos comisiones en específico, no cumplieron, o más bien impidieron, el completo acceso a los medios de comunicación a censiones de comisión. Comisión de Hacendarios durante trámite de presupuesto, y Comisión de Investigadores de Créditos Bancarios durante una audiencia de interrogación. Entendemos que esta Asamblea Legislativa tiene problemas de espacio. Sin embargo, la Sala ha sido clara en que, en ese tipo de casos excepcionales, donde concurre mucho público y mucha prensa, deben habilitarse espacios amplios que permitan la presencia de todas las personas, como lo es el recinto en el que nos encontramos. También le solicito tener presente el voto 2014-4182, que tiene que ver con el asunto de las votaciones secretas. En este voto, la Sala desarrolla cinco puntos concretos que me voy a permitir manifestarles. Uno, el pueblo tiene el derecho pleno e incuestionable de imponerse de todos los asuntos que son discutidos y decididos en el Parlamento, y de las justificaciones o motivos de las decisiones tomadas. Dos, los asuntos propios de una democracia representativa y participativa deben ser tratados con absoluta publicidad y a plena luz, sin posibilidad alguna de impedirle a la ciudadanía, a la opinión pública y a los medios de comunicación colectiva tener conocimiento y conciencia de lo que ahí se discute y se delibera. El artículo 117 de la Constitución establece como una regla la publicidad y la transparencia de las sesiones legislativas, independientemente del tipo de función que ejercen. El secretismo debidamente fundamentado y aprobado por lo menos de 38 diputados en el plenario es la excepción. Cuatro, la declaratoria de secretismo no puede aplicarse a todo un tipo de asuntos como ocurre hoy en el Reglamento de la Asamblea, como por ejemplo cuando se discuten procesos disciplinarios contra integrantes de supremos poderes o la concesión de honores. Y finalmente cinco, y esta es una cita textual de ese fallo en la sala constitucional, la Asamblea Legislativa debe ser el poder del Estado más traslúcido de todo lo que los conforman, permitiendo que el pueblo, la ciudadanía, la opinión pública y los medios de comunicación colectiva puedan escrutar y fiscalizar plena y efectivamente sus deliberaciones y decisiones. Muchas gracias.